Es doble alegría estar presente en un día especial, tanto sea para la comunidad de Salto como para el amigo Mario Bastari, que inaugura oficialmente este centro logístico, que fue un anhelo personal de su familia poder construir esto en esta ciudad, que es Salto es su ciudad, yo siempre le decía Mario, el mejor depósito tiene que estar en tu ciudad y esa promesa felizmente se pudo realizar. Bueno, y contarnos, y que nos cuente un poco cómo es la situación de la empresa ARCOR en este momento del país y cómo están trabajando de cara a eso. Bueno, como ustedes habrán visto, y parte lo dijeron aquí algunas autoridades que hablaron previamente, estamos en un cambio, digamos, de siglo, un nuevo gobierno que está asumiendo desafíos, haciendo correcciones que tal vez llevaban años para realizarse. Creo que a la Argentina, nuevamente, el mundo le va a dar una oportunidad grande, ni hablar a todas las industrias que están radicadas acá en la zona, porque esto es mucho más que Salto, yo diría que todo lo que sea la pampa húmeda, nuevamente Argentina va a tener la posibilidad de ser nuevamente competitiva, y el anhelo, digamos, tanto sea industrial, es que esta producción se le dé valor agregado. En todo esto siempre hay, digamos, acomodamientos para poner una palabra y ARCOR no escapa a la problemática que está habiendo en este momento, pero como dicen, yo soy optimista que hacia el segundo semestre se vea nuevamente poner en marcha todos los sectores. Mario Bastari habló de la exportación, y ustedes son líderes en algunos productos en exportación, hubo una problemática muy agudizada el año pasado, ¿en qué situación están ahora? Bueno, hoy creo que en materia, digamos, con esta nueva realidad cambiaria, nuevamente el sector vuelve a ser competitivo, si tal vez haya una problemática puntual que lleve un tiempo, que los costos de logística en Argentina son altos, y la dificultad que nosotros, hablo por ARCOR en este caso, estamos teniendo, se da más por una cuestión de costos logísticos que por la competitividad del producto. Bueno, ¿y cómo se hace precisamente para salir de esos problemas? Bueno, yo creo que eso, en lo que hace a logística, se llama infraestructura. Ahí el presidente ha anunciado muchos planes, ya sea en materia de infraestructura terrestre, como también el ferrocarril, que es otro sector que hay que poner en marcha, para volver a que, digamos, las distancias no sean una dificultad para poder exportar. También, tanto cerca acá de una ciudad como Rosario, Argentina necesitaría mayores alternativas de puertos también, ¿no? Paganí, recién el intendente hizo un pedido, un auxilio. ¿Habrá posibilidad? A ver, concreta. ¿Ese auxilio habló de viviendas, habló de una llegada? Claro, bueno, esta es una cuestión. Creo que esta es una cuestión. Y que a ver, qué bueno que los problemas sean por mejorar la infraestructura, porque, bien lo dijo el intendente, cuando ARCOR tomó la decisión de erradicarse allá en los 90 en esta ciudad, la problemática laboral en el país era muy grande, la desocupación era de niveles muy angustiantes. Hoy creo, venimos a decir que Salto tiene desocupación cero, y que las dificultades sean mayor vivienda, no sé hoy en tema de educación, como están los colegios de Salto, si también necesitan mayor infraestructura. Creo que esos son los problemas lindos, que ojalá que muchas ciudades tengan también esta problemática. Respecto a viviendas, creo que la provincia seguramente tomó nota de esto. Sé también que el sector financiero va a salir con créditos hipotecarios a largo plazo, como debería ser un país normal.